Este mi amiguito está muy seguro Soltero maduro, marico inseguro Soltero maduro, marico inseguro Cuando esté viejito te voy a invitar Cuando esté viejito te voy a invitar Con esta chorrita me voy a casar Con esta chorrita me voy a casar Y un saludo especial para mis padres Se bebe levantado y temita choque Báilelo Panueli tuipata, cantitunca huachu Al saludo y atamanko na huachibusa Al saludo y atamanko na huachibusa Caicoblerita, tazú, argacabusa Caicoblerita, tazú, argacabusa Bailelo poco taiqueños, pilavileños Tones, 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 tantos asadones Tones, 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 tantos asadones Aquí se han juntado tantos coletones Aquí se han juntado tantos coletones Caicoblerita, tazú, tazú, argacabusa Caicoblerita, tazú, argacabusa Calzú, calcamanta, tazú, chiri, muchacha Calzú, calcamanta, tazú, chiri, muchacha Fuerza, criterio, muchachibusa Báilalo, bebe Báilalo, bebe Pancha, panchita, ya, hola, la, chiquita Pancha, panchita, ya, hola, la, chiquita Vimo na zungi, man, banchi, la, banquita Vimo na zungi, man, banchi, la, banquita Chimpa, mandarina, mayo, pasarina Chimpa, mandarina, mayo, pasarina Caí, milla, estaga, os, hay, wasarina Caí, milla, estaga, os, hay, wasarina Siempre adelante con un laburo record Esta alegría, ladito Báilalo, báilalo Hacu, si, pulante, si, o, hayas Hacu, chihepuche Ever, ay, sami, choi, choi, bata Hacu Hacu, chihepuche Hacu, chihepuche Hacu, chihepuche Hacu, chihepuche Hacu, chihepuche Hacu, chihepuche